¡Ja, ja, ja! ¿Qué estás haciendo, Mati? Ponme la mesa. Seca, esta. ¿Qué es? Pero ahí está bien. No se va a caer. No, no se va a caer. Enderezala. ¡No, no lo haces! Ayudalo. Levante las dos la mesa. ¡Ya, pero mi casa es de casa! ¡Tío! A ver, ayudá, dejá el choripán ahí y ayudálo. ¿Hay odio? Sí, dale. ¡Eso, muy bien! ¡Pucha, qué fuerza! No tengo más ni más fuerza. Muy bien. ¡Mamá, yo con un choripán! ¡Con un choripán! ¡Con un choripán! ¡Parece con un choripán! Bueno, ya te lo traigo. ¿Qué es el rey? Multifacético Se le cayó ni una coca Es porfiado Pero dile que coma Cuídalo Suegra A la parrilla 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!